Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fit Man Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Juan Carlos Mancha, físico Nutrifit, que podéis ir a la primera parte si no le conocéis. En la primera parte estuvimos hablando un poco sobre cómo empezar en el sector de la nutrición desde cero prácticamente y también de consejos para la gente que trabaje a turno y para gente normal para mejorar el sueño. Y en esta parte vamos a hablar sobre la relación con la comida en sí y hemos hablado mucho sobre trastornos de la conducta alimentaria, pero no siempre una mala relación con la comida da lugar a un trastorno de la conducta alimentaria. Así que vamos a profundizar un poco más en este aspecto y también hablamos sobre otras cosas como puede ser la dicotomía entre el crossfit y el gimnasio convencional y a quién puede venir mejor cada cosa. Antes de nada hacer una mención a nuestros patrocinadores que en primer lugar tenemos AudioFit que te enseña mediante podcast, mediante audio. Es sobre nutrición, entrenamiento, psicología y fitness en general y salud y valen bastante baratos, 10 euros al mes y tenéis el primer mes gratis si utilizáis el enlace fitmanpower.com barra audiofit que lo voy a dejar en la descripción. Y por otra parte también tenemos a ManaFood que es una empresa que te prepara tus tuppers de comida con tu dieta, tus cantidades, tus macros, etc. y te lo trae a casa para que no tengas que cocinar ni limpiar ni nada de nada simplemente meter los platos en el microondas y a comer tres minutos después y tenéis un 10% de descuento en todas las compras si es la primera de ellas utilizáis el código fitman todo con mayúsculas. Así que nada, a disfrutar de ello y de la entrevista. Un saludo. Claro, y vamos a pasar a hablar sobre otro tema completamente diferente bueno, completamente diferente no porque ya hemos visto que en realidad el sueño puede afectar a tu relación con la comida y precisamente me gustaría que hablásemos un poco de la relación con la comida y con el ejercicio y un poquito la obsesión con ser muy perfecto en cuanto a la dieta es un tema que hemos tratado aquí bastante pero que creo que tú también puedes aportar y lo primero que me gustaría es que nos expliques un poco qué es la relación con la comida porque creo que la mayoría de las veces asociamos esto con los trastornos de la conducta alimentaria pero también creo que se puede tener una mala relación con la comida sin tener necesariamente un problema de TCA entonces me gustaría que nos expliques un poco en qué consiste esto de la relación con la comida y qué es de forma más explícita. Sí, coincido con lo que dices, me parece súper importante porque al final tenemos la tendencia de pensar que únicamente es cuando hay trastorno o cuando hay mala relación con la comida relación con la comida hay que entender que es un aspecto neutro de nuestra vida yo lo que considero relación con la comida yo creo que hay bastantes definiciones por ahí seguro algunas más acertadas seguramente que lo que te iba a comentar pero bueno, para mí se trata de cómo nosotros interactuamos con la comida cómo nos afecta lo que comemos, lo que no comemos la preparación, cuánto tiempo pensamos en comer a lo largo del día si nos produce algún tipo de perturbación o estamos constantemente pensando lo que tú dices, no tiene por qué haber un TCA pero si tú realmente rozas la obsesión porque estás constantemente pensando durante todo el día en llevarte comida en estar pendiente de qué tienes que comer de qué tienes que cocinar, qué comprar, qué tal cuando ocupa demasiado tiempo en tu cabeza es cuando realmente puede ser preocupante pero no necesariamente tiene que haber un TCA es lo que tú dices, es clave eso Bueno, yo creo que aquí también sobre todo lo que influye es eso que tú dices cómo te relacionas tú con la comida en el sentido de cómo te afecta si por ejemplo comes algo que consideras que es saltarte tu dieta si le das demasiada importancia o si por ejemplo le das demasiada importancia a no comer algo que te gustaría comer pero porque estás a dieta, entre comillas no te lo comes es decir, creo que tienes un problema que esta frase es muy típica no sé si es de Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario que si no eres capaz que si no puedes aguantar sin comerte un donut tienes un problema pero también si cuando te lo comes te estás rayando la cabeza también tienes un problema no sé, era algo así Sí, sí, te entiendo, te entiendo Es decir, que si estás todo el día comiendo donuts tienes un problema pero que si por comerte uno de vez en cuando no eres feliz ya porque le das vuelta a que te has comido un donut también tienes un problema y creo que ahí eso define muy bien lo que es una mala relación con la comida Claro, yo creo que influye para mí una cosa con la que siempre juego un poco es la comida tiene que ser un medio y no un fin en sí misma Entonces, en el momento que tú estás constantemente lo que tú dices te genera el hecho de haber comido para ti ocupa todo tu tiempo a nivel mental es algo que le das demasiadas vueltas eres incapaz de improvisar eres incapaz de disfrutar algo que se salga un poco del plan entra la flexibilidad entra la indulgencia contigo mismo a la hora de saber que no pasa absolutamente nada por fallar si estás siguiendo un plan un poco más preciso o por determinadas circunstancias si realmente hay ese punto obsesivo tanto comida como puede ser ejercicio como puede ser imagen corporal ahí estamos hablando ya de que puede haber un TCA o un principio o hay una problemática seguro el tema es lo que tú decías cuando tenemos asociado que únicamente existe la mala relación con la comida la relación con la comida es algo neutro como la propia comida y eso ya es indicativo de una buena relación con la comida si tú le das neutralidad a los alimentos si los alimentos no son buenos o malos si los alimentos simplemente son un medio y no un fin para ponerte fuerte o un fin para adelgazar o un fin para... ¿entiendes? al final yo creo que un poco pasa todo por ahí porque cubramos esas necesidades que podemos llegar a tener pero con la capacidad de no obsesionarnos con la comida y eso es lo que es la relación y también que se puede tener por la definición que acabamos de decir puedes tener una mala relación con la comida sin necesariamente tener un trastorno de la conducta alimentaria es decir, tú puedes que lo controles tú lleves una alimentación de puta madre y que incluso de vez en cuando te la saltes pero que te afecte más de la cuenta y no estás teniendo ni anoresia porque estás comiendo normal ni estás teniendo bulimia porque tampoco estás cometiendo actos de purga y ni estás teniendo atracones sino que simplemente es cómo te afecta lo que comes y la importancia que le das yo creo que un problema que veo muchas veces en el fitness es que cuando quieres preparar una competición al final vives prácticamente por la dieta porque vas a entrenar y casi todo lo que haces durante el día es la dieta y si tienes que trabajar, trabajar entonces cuando acabas de competir te das cuenta de que la dieta había pasado durante ese tiempo a ser lo más importante en tu vida y por ejemplo a mí me pasó que cuando estudié oposiciones que esto puede parecer que no tiene nada que ver pero tiene mucho que ver que yo estaba estudiando todo el día y cuando acabé las oposiciones hice el último examen yo durante el tiempo de estudio estaba siempre diciendo cuando acabe las oposiciones voy a hacer esto cuando acabe voy a hacer esto sin embargo acabé y fue como que dije hostia que tengo muchísimo tiempo libre ¿qué pasa ahora? ¿dónde está mi vida? no tengo vida porque le había dado tanto al estudio que había sacado todo lo demás de mi vida y muchas veces pasa esto con la dieta y la clave es lo que hablamos en podcast anteriores que ya es meter más cosas en tu vida y que la dieta no sea lo más importante sino que sea un aspecto más que te está aportando más que restándote totalmente de hecho me parece que has publicado un post justo esta mañana de una psicóloga que has tenido un podcast reciente no sé si la has llevado a subir el podcast no me ha dado tiempo a ver más y hablaba también de relación con la comida en el tema del ámbito del fitness y que al final después de competir y tal el potencial trastorno de conducta con etiqueta o sin etiqueta diagnosticado o no diagnosticado la relación con la comida es pésima en la inmensa mayoría de los casos yo creo que es súper importante saber identificar eso le pasa muchísimo en los deportistas de élite ya no sólo tema de centrarse más en la comida es el simple hecho del vacío existencial que siente esa persona después estás viviendo por y para algo que pasa a formar parte de tu vida no como un estilo de vida sino que ocupa todo te consume estás por y para entrenar si no entrenas sentimiento de culpabilidad si no comes lo que tienes que comer sentimiento de culpabilidad aunque lo ocultemos lo falseemos sucede sucede y es una realidad y en el ámbito del fitness por la distorsión que hay de conceptos por la mala educación nutricional por la falta general de conocimientos yo creo que es súper habitual porque es algo que coincido contigo que lo que tú dices el ejemplo que has puesto me parece bueno porque una oposición te ocupa toda tu vida llega a un punto en el que te desinflas has aprobado tu oposición te desinflas y mentalmente pasa una factura y psicológicamente tienes ahí una merma porque joder has estado digamos dedicado cuerpo y alma a algo y luego qué qué pasa luego con tu vida si tú realmente has tenido a ver una oposición es algo quizá que es sumamente importante pero puede ser el mismo grado de importancia que al final le dan los competidores o los deportistas las cosas son importantes según tú las consideres sí 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 son tus prioridades pero bueno yo creo que va un poco todo encaminado como lo dices que eso acaba pasando una factura tremenda y hay que tener muchísimo muchísimo cuidado y saber identificar y saber pedir ayuda cuando hace falta está claro y me gustaría también que nos hables un poco sobre uno de tus posts que me gustó bastante y creo que le gustó también bastante a la mayoría de la gente y es sobre por qué comemos así que cuéntanos un poquito por qué comemos y qué es el hambre realmente vale a ver el por qué comemos se puede interpretar como que es algo realmente una función fisiológica igual que pasa con el sueño es algo que necesitamos para sobrevivir para subsistir para intercambio celular para crear tejidos para mantener funciones vitales para mantener sistemas inmunes al final es una de las funciones que tiene comemos porque tenemos hambre y esa es un indicativo fisiológico de que tenemos que cubrir una serie de necesidades digamos más más básicas pero eso obviamente está regulado digamos por determinadas hormonas tanto a nivel de sistema nervioso central como a nivel periférico sistema digestivo y demás pero también comemos por otra serie de factores que son a mi juicio y hoy en día en el mundo en el que estamos el sistema en el que vivimos de consumismo súper exacerbado el sistema capitalista súper digamos desmedido donde hay una sobreproducción de alimentos y hay un exceso de oferta de alimentos yo creo que influye muchísimo más que el propio hambre fisiológica el hambre fisiológica hoy en día yo diría que ¿a quién coño pasa hambre? salvo que hagas periodos de ayuno por ejemplo para experimentar y es una experimentación a mi juicio parcial yo lo que lo tengo aquí un poco apuntado para comentar un poco más en detalle comemos aparte de por hambre comemos por atracción atracción sensorial al alimento y atracción nutricional es decir el alimento sabemos que más ricos en sodio más ricos en proteína más ricos aparte de proteína y sodio también me parece que era la grasa y determinados tipos de hidratos de carbono azúcares y tal nuestro sistema de recompensa tiene una predilección a recibir esa gratificación de ese tipo de alimentos por ese tipo de nutrientes entonces combinaciones de esos alimentos nos van a generar ese mayor estímulo esa mayor atracción también por por tema emocional que aquí habría que hablar un poco de lo que es el comer emocional y cómo se ha distorsionado también el concepto igual que la mala relación con la comida o la buena relación con la comida comemos porque tenemos esa esa necesidad de relacionarnos socialmente también esa costumbre social esos determinados hábitos relacionados un poco con nuestra cultura y también algo súper importante que también desde la perspectiva psicológica por autorrealización es decir yo como porque quiero cuidarme porque hoy en día en el medio en que vivimos si no tienes un cierto valor de ti mismo un cierto autoconcepto y haces las cosas por una motivación intrínseca realmente al final estaríamos todos con obesidad no nos moveríamos porque eso es lo que nuestro cuerpo tiene aprendido y lo que más estímulo recibimos recibimos estímulo para movernos poco para comer mucho entonces yo creo que al final esos cinco puntos el hambre fisiológica luego ya dentro de un poco más hambre hedónica diríamos o hambre no fisiológica la propia atracción de los alimentos el bienestar que nos produce a nivel emocional y todo lo que nosotros vinculamos positiva o negativamente estado de ánimo y demás y esa motivación costumbre social que sería la parte extrínseca y luego a nivel intrínseco esa autorrealización la gente hay gente que se puede poner a dieta entre comillas como queramos llamarlo cambiar hábito porque siente esa presión social pero hay mucha gente que lo hace por autovaloración por autocuidado y autocrecimiento es decir yo quiero al final tener una vida lo más saludable posible y una forma es obviamente con la alimentación con ejercicio con buen descanso yo creo que un poco resumiéndolo un poco batiburrillo ahí liado pero bueno yo creo que se entiende ¿no? Sí, sí que no comemos solo por hambre sino que también por aspectos sociales por emociones que sentimos por ejemplo a mí me gustaría destacar aquí una cosa que creo que todavía no hemos hablado aquí en el podcast hemos hablado muchas veces de hambre emocional de a lo mejor comer por pereza por soledad etcétera pero otra cosa es por el sesgo que no sé si se llamará sí pero yo lo voy a llamar de asociación inapropiada y es que muchas veces cuando dos cosas solemos encontrarlas unidas pensamos que una es la causa de la otra por ejemplo yo qué sé en el caso de la comida influye bastante que normalmente cuando celebramos una fiesta cuando nos reunimos con nuestra familia ahora hace poco de la navidad relativamente entonces es fácil pensar en ello normalmente si tú te reúnes con tu familia estás alegre y normalmente cuando nos reunimos también o nos vamos a comer o hacemos unas comidas más copiosas entonces inapropiadamente porque no es realmente lo que te da esa alegría asociamos que vamos a tener mayor alegría si estamos si comemos comidas más copiosas o comidas fuera de lo normal fuera de la dieta entre comillas y o si comemos más cantidad sinceramente entonces es como que estamos comiendo realmente por buscar alegría y no por buscar rellenar esa energía por así decirlo es lo que hablamos de darle neutralidad a la comida y a la propia relación con la comida yo creo que tenemos asociado como tú dices somos seres sociales y seres emocionales y eso es algo que es innegable por eso no se pueden separar la alimentación emocional de la alimentación fisiológica o el hambre fisiológica hoy en día es algo que es inseparable que hay que tener conciencia plena de que esto es así entonces yo creo que tenemos asociado el que determinados momentos de esparcimiento de familia con familiares comidas tal amigos momentos sociales los tenemos súper asociados a la comida y como tú dices normalmente el error reside en que lo asociamos a comer quizá como nos tenemos esa tendencia de la cultura de dietas a prohibirnos restringirnos en el momento que tenemos esos momentos de esparcimiento de más alegría de más tal asociamos con comer peor con comer alimentos más llamativos al final ultraprocesados alimentos mucho más sensorialmente mucho más atractivos y es un error yo creo que se puede salir a comer con amigos disfrutar de una buena comida sin necesidad de tener que beber alcohol en la comida sin necesidad de tener que comer mal simplemente pues tú puedes comer verduras puedes comer lo que quieras al final un poco va en base a esos principios de cada uno esas prioridades pero sabiendo que que es inseparable y que le hemos dotado quizá de un poder a la alimentación a nivel cultural tremendo lo que tiene tiene una importancia brutal en el mundo en el que vivimos actualmente y ahora que conocemos un poco el por qué comemos y lo que es la relación con la comida creo que podría darnos algunos consejos sobre cómo podemos mejorar nuestra relación con la comida vale a ver yo creo que hay que tener en cuenta lo que hablamos el sistema de recompensa lo tenemos súper desajustado generalmente por excepto a excepciones en las que la persona tiene un control de su alimentación de su digamos tiene el paladar súper sensible a lo que es una alimentación más natural más tal pero al final estamos súper estimulados nuestro sistema de recompensa desajustado y como somos seres emocionales influye notablemente en lo que comemos las emociones independientemente de que sean emociones positivas o negativas las asociamos a la a la a la alimentación y a comer determinados tipos de alimentos que sean más estimulantes yo creo que todo pasa un poco por lo que hablamos esa neutralidad darle esa neutralidad a la alimentación que pasa desde el punto de vista de una educación nutricional correcta en la que haya un conocimiento no sólo de lo que se puede comer no comer desde un punto de vista saludable no que se pueda o no ya lo estoy guisando ahí dándole dándole un aspecto negativo positivo sino de lo de que al final podemos comer cualquier cosa sin necesidad de que eso tenga tenga una connotación negativa partiendo de esa educación nutricional darle esa neutralidad a la alimentación como te decía el atender mucho a los aspectos psicológicos de la persona obviamente si no hay una buena autorregulación si hay determinados problemas la posibilidad de que de que eso se cubra como bálsamo con la comida al final si tú tienes estás aburrido y hay que tener otras alternativas hay que tener herramientas hay que saber un poco gestionar el por qué estoy percibiendo lo que estoy percibiendo a nivel emocional y saber si realmente te resulta como un detonante un trigger a la hora de recurrir a la comida herramientas también para mí super positivas el ser flexible la dieta flexible como la conocemos sino la dieta flexible desde el punto de vista digamos de esa relación con la comida positiva que te permite que te permites a ti mismo el comer de todo sin necesidad de que te genere culpabilidad o de que eso suponga el tirar por tierra todos los planes sino simplemente como forma de disfrute personal y de autocuidado el tema del mean full eating el comer con conciencia plena de lo que estás haciendo me parece que también es súper importante para mejorar la relación con la comida y poco a poco estos pasos que vamos comentando al final se reducirían en una alimentación mucho más intuitiva que es lo que ahora se ha puesto tan de moda el entity también relacionado con el ayuno intermitente ¿por qué hablo del ayuno intermitente? porque yo creo que me parece importante el hecho de que sirve para poder percibir una hambre fisiológica real si tú te tiras 16, 18 horas de ayuno tú vas a poder ver lo que realmente es tener el estómago vacío ya ni siquiera al tener hambre porque no estás en un estado de carencia de energía sino que tu cuerpo va a percibir que no estás recibiendo energía en las dosis y frecuencias que normalmente lo recibe y eso le va a dar te va a dar la sensación de tener hambre ya habría que ver un poco a nivel hormonal cómo influye todo pero yo creo que es súper importante la espesa experimentación del hambre real y luego también como consejo el evitar la sobreexposición a redes sociales yo creo que el estar constantemente viendo esa polarización comida real ultraprocesado el cuántas calorías tiene aquí galletas y comparativa de cuánto quemar en no sé cuántas horas corriendo me parece que es enfermizo es una situación que se ha llegado a se ha generalizado mucho pero me parece que es un comportamiento o una manera de comportarse en redes que influye en las personas notablemente porque da esa visión de que todo se reduce a calorías a quemar a qué comer lo bueno lo malo todo eso esa polarización yo creo que me parece que influye muchísimo y por último también dentro del tema de las redes sociales y esa sobreexposición que te digo la imagen de éxito que comentábamos un poco al principio si tú solo sigues a gente que come súper de la hostia que sube platos que te cagas que tiene una vida perfecta que es súper feliz que tiene unos abdominales de hierro un cuerpo de la leche y no te muestra un lado natural no te muestra una perspectiva diferente de la vida no le da importancia a otras cosas más allá de eso eso te genera una presión eso hay determinados estudios hemos leído algunos se ha compartido algo en redes en los que vemos cómo influye notablemente la persona estés más o menos preparado tengas una mejor o peor relación con la comida te influye y es innegable el estar todo el día viendo determinadas cosas en Instagram al final es una red que es súper visual por eso yo creo que un buen consejo es si tienes una mala relación con la comida apártate de las redes sociales o al menos sé súper selectivo y tengo un filtro brutal para saber qué tienes que ver y qué no qué te ayuda y qué no vale entonces resumiendolo mucho en aspectos psicológicos principalmente autoconocimiento y sabes cuáles son los detonantes que nos llevan a tener una mala relación con la comida te decía sentirnos malos a sentirnos bien y si lo cubrimos con la comida exactamente y ver realmente la importancia que tiene eso respecto a todo lo demás que puede importarte en tu vida luego también el tema de no ver la comida como algo bueno o malo sino verla como algo neutro porque al final es un medio para que tú tengas energía y puedas vivir tanto los ultraprocesados como la comida real tienen energía y te están aportando eso que no todo es malo otra cosa es que si comes mucho ultraprocesado obviamente pues para tu salud no va a ser lo mejor del mundo y luego también habla un poco sobre el tema de educación nutricional dieta flexible que es lo que decimos esto está muy relacionado con lo de no prohibir alimentos e introducirlo en la medida adecuada enfocarte perdona Carlos en lo que te suma en una alimentación en lo que te suma en un estilo de vida en un hábito saludable no enfocarte en que tengo que quitar que tengo que prohibir además sabemos que a nivel psicológico nuestro cerebro la percepción mental del no de la prohibición de la negación genera incluso más atracción y la visualización que hacemos no es correcta y bueno continúa porque yo creo que al final un poco es eso y ya el intuitive eating y el ayuno intermitente sobre todo para aprender a conocer nuestra sensación real de hambre y me quiero parar un poco en lo último que has comentado que es el efecto que puede tener Instagram en la relación con la comida y creo que influye mucho tanto lo que has comentado de que la gente sube cuántas calorías tiene un donut y lo que tarda en quemarlas corriendo o las calorías los alimentos con menos calorías del McDonald's eso puede influir bastante pero también creo que influye mucho que se suben demasiadas fotos de comida a todas horas entonces tú a lo mejor a una hora que no tienes pensado comer al final ver comida es un estímulo de hecho viendo comida ya puede que el estómago incluso segregue ácido clorhídrico y empieces a tener esa sensación de que necesitas comer aumentan aumentan agrelinas aumentan determinadas hormonas que te inducen a querer buscar alimentos igual que la publicidad y no miramos Instagram solo a la hora de comer sino que lo estamos mirando siempre independientemente de que lo que suba sea comida saludable a las personas le influye ver fotos de comida para tener más ganas de comer o para recordar que está la comida entonces la hacemos demasiado presente la comida en las redes sociales y creo que esto puede afectar a que la gente le dé más importancia todavía de la que tiene es que ese es el problema principal de la red social de Instagram en concreto que es una red social visual donde el algoritmo premia lo visual y premia lo atractivo entonces un plato que sea brutal apetitoso de narices te lo va a premiar y te lo va a mostrar mucho más y va a tener mucha más visualización y al final dependiendo de tu alcance va a tener más más me gusta más compartidos etcétera igual que pasa con el tema del cuerpo estamos sobre estimulados en redes sociales en Instagram también porque Instagram premia la belleza premia determinados cánones estéticos y estamos muy digamos luchando contra esos estereotipos esa idealización esa perfección que se nos muestra ese éxito tan maravilloso y queremos un poco más de naturalidad de realismo y tal pero es que lo que vemos es un poco al final es eso esa imagen de éxito que tanto reflejado en comida como en cuerpo influyen súper negativamente entonces una manera lo que hablamos una manera de protegerse sería importante esa herramienta el cubrirse un poco las espaldas y saber hasta qué punto tú te estás estimulando positivamente o no estás aprendiendo o te estás jodiendo y bueno matizando un poco ya y ya continúas no te interrumpo más el intuitive eating la alimentación intuitiva comentar que no es una herramienta en sí misma para mí es es una un fin de esa mejor relación con la comida sería el resultado al final vas a comer intuitivamente porque vas a tener un aprendizaje vas a reconectar contigo mismo con tu con esa autorregulación emocional esa capacidad de analizar cuando tienes hambre de un tipo o de otro de manera intuitiva y al final es eso el poder saber lo que estás comiendo como no lo estás comiendo disfrutarlo conscientemente etcétera y eso al final es lo que yo creo que se reduce la alimentación intuitiva claro debería ser el objetivo de hecho llega a ese punto y no mucha gente llega a eso y por último en relación con la conducta alimentaria me gustaría que nos hables ya hemos hablado de las redes sociales y ahora me gustaría que nos hables sobre cómo afecta el mundillo del fitness el mundillo de entrenar por estética y comer por estética a la conducta alimentaria ya hemos hablado bastante en el podcast anterior que he dicho que por cierto por si alguien no lo sabe probablemente sea justo el anterior a este que es el episodio 107 bueno justo el anterior no dos episodios antes con Claudia Nicolása 107 con Claudia Nicolása bueno háblanos un poquito cómo en tu opinión afecta el fitness a la conducta alimentaria yo creo que pasa todo por esa toda la la bro science que ha habido todo el problema que hemos tenido con tantísima información información que realmente en muchos casos confundía digamos al espectador porque el fitness ha sobredimensionado determinadas cosas que no son sanas mentalmente sobre todo una relación con la comida obsesiva el que para el no pain no gain el que tienes que ser súper autoexigente y desvivirte por tu estilo de vida y romperte los dientes en el gimnasio sin importar si lo haces de manera inteligente de manera planificada de manera organizada si únicamente vas a reventarte por reventarte si comes lo que hablamos arroz y pollo determinadas cosas que luego hemos sabido se han confirmado que funcionan por todo el tema este del efecto buffet el cuanto más estímulo tienes de alimento más tendencia a consumir más ¿no? todas estas cosas que se hacían que hacían los bros de la vieja escuela sabemos que tenían su parte digamos de razón ¿no? entonces yo creo que la influencia en muchos aspectos ha sido nefasta para que no vamos a engañar pero también tiene su parte su parte positiva yo creo que se juega mucho y lo vemos a diario con el tema de las expectativas de la gente con el vender a toda costa y el querer destacar hace que que se genere ahí una idea de lo que es el fitness es que realmente pues está muy distorsionada y realmente no es tan saludable como debería ¿no? de hecho lo que más promueve es eso crear de tu dieta un estilo de vida de tu dieta y en tu entrenamiento un estilo de vida y es lo que estábamos diciendo promueve que le dé más importancia que a otras cosas que realmente y de forma objetiva son más importantes que la dieta y por último sobre este tema también me gustaría que nos comentases un poco lo que piensas tú o que nos dé algunos consejos porque lo que yo veo un problema en muchas personas es que de lunes a jueves hacen una alimentación perfecta todo real food carnes magras no sé qué con semillas de chía lo más sofisticado del mundo llega el viernes pizza sábado hamburguesa y helado y domingo ya están tranquilos en casa pero no tienen ganas de cocinar porque los fines de semana no se cocina así que otra pizza que se piden al telepisa entonces me gustaría que nos hables un poco sobre esta mentalidad de todo o nada de entre semana y fin de semana y de cómo podemos evitar arruinar la dieta durante el fin de semana es uno de los aspectos que el fitness puso de moda los fines de semana a ponerse fino porque te lo has ganado durante la semana entrenas de lunes a viernes el fin de semana que tenemos más vida social pues a ponerte hasta arriba y eso es lo que ha conducido a ese exceso quizá de atracones y de esa pésima relación con la comida en el ámbito del fitness y en deportistas un poco ya no profesionales que sabemos que lo hay y muchos de ellos reconocen esa obsesión sino en gente que únicamente lo que quiere es mejorar el estilo de vida y acaba perjudicándose a ese estilo de vida y su salud física y su salud mental huir de la rigidez huir de la perfección trabajar las expectativas ser realista qué quieres conseguir qué estás dispuesto a invertir a nivel de esfuerzo a nivel de sacrificio por conseguirlo quieres competir sabes dónde te metes métete con un par de cojones si quieres es lo que hay te metes y sufres las consecuencias si puedes hacerlo con determinada ayuda o teniendo una madurez que te permita el saber hasta qué punto puedes llegar bien pero si no al final el fin de semana te digo ha sido una de las consecuencias quizá por mala divulgación también porque se promovía mucho el cheat meal famoso que ahora cada vez la gente está muy sensibilizada con ello ya no se lee tanto hay mucha más ambigüedad con el término a la hora de publicar sobre todo pues eso estás el fin de semana por ahí comiendo ya la gente tiene más cuidado ya no se publica menudo cheat me clavao no sé qué no sé cuánto aunque se sigue viendo por desgracia y se aplaude mucho gente dándose a tracones brutales en redes sociales y eso tiene una aceptación brutal a mi juicio me parece que es pues eso me parece enfermizo me parece obsesivo y que encima haya gente aplaudiendo esas conductas pero bueno yo creo que el tema del fin de semana es una de las cosas que se desvirtuó por culpa de ese concepto distorsionado de comida trampa de fin de semana trampa ven llegado quizá de Estados Unidos seguramente por tema de también dieta flexible tema de determinados protocolos que inducían esa polarización ¿no? Vale ¿y qué consejos le podrías dar ya más allá de que sea una persona del fitness? sino ¿qué consejos le podrías dar a alguien que tenga este problema de que directamente entre semana es capaz de hacerlo todo bien pero el fin de semana se desmadra ¿cómo evitar desmadrarnos? sería la pregunta centrarnos en el aspecto psicológico de la alimentación al final si te estás desmadrando es porque hay algo que te induce a desmadrarte ¿vale? entonces yo creo que tener mayor conciencia del por qué lo estás haciendo y eso pasa por esos aspectos psicológicos por esa relación con la comida atienda la relación con la comida y más si cabe si ese desmadre te está generando un sentimiento de culpabilidad ahí ya sí que sí o sí necesitas ayuda en mayor o menor medida te causará una mayor activación emocional o menor pero está claro que te está produciendo un malestar y eso pues no es saludable ¿no? todos esos consejos que hemos comentado antes realmente quizá necesitas aclarar determinados términos a nivel de educación nutricional derribar determinados mitos y aprender un poco esa conducta alimentaria o cómo reconducirla yo creo que es por donde yo creo que se podría guiar ser flexible con la alimentación porque si estás al final recorriendo durante toda la semana un ciclo de restricción y luego compulsión estamos hablando de que algo falla y más si lo que te digo si realmente te genera una perturbación ¿no? y bueno también no, no dime, dime no, no si yo lo añado al final si es por completar no, es que al final le doy demasiadas vueltas yo creo porque creo que influye un poco todo eso esa cultura de dietas también esas falsas expectativas todo eso incluyendo esos consejos que podemos dar es el intentar sobreponerse a todo eso y saber que la flexibilidad es fundamental que el todo nada no vale que el exceso de control acaba generando descontrol acaba generando impulsividad compulsividad y si encima partimos de un estado psicológico que no es óptimo que no que no hay una buena gestión emocional una buena autorregulación o que pueda haber determinados problemas que nos que nos inducen a conseguir ese bálsamo emocional con la comida todo eso al final digamos se unifica alrededor del fin de semana por lo que hablamos porque somos seres sociales somos seres emocionales y nos genera ese esparcimiento del fin de semana esas salidas ese desconectar con los amigos con la familia nos genera bienestar y sin darnos cuenta podemos estar generando esa asociación de la que tú hablabas antes total y también creo que es importante que cuando a ver en el fin de semana considero que como salimos más y todo eso es normal que quieras darte algún capricho disfrutar un poco y no está mal el problema es que muchas veces ya nos hemos dado suficiente capricho por así decirlo y llega un momento en el que ya comemos simplemente por inercia o porque es fin de semana todos tus amigos lo están haciendo entonces habría que analizar un poco qué nos lleva a comer y una parte por ejemplo puede ser el que la demás gente por ejemplo tú has acabado de comer y estás lleno pero ves que los demás piden postre y tú pides también postre y a lo mejor si estuvieses solo no pedirías postre o si nadie pidiera postre tú tampoco pedirías postre o por ejemplo vas a una heladería y te dicen que hay varios tamaños de helado el pequeño no te permiten no te permiten que puedas pedir dos sabores pero el mediano ya sí pues te pides el mediano aunque tú te habrías pedido el pequeño incluso aunque no tenga esto de los sabores tenés muy presente que cuando tú te tomas por ejemplo un helado si te tomas el grande vas a querer más al acabártelo y si te tomas el pequeño también vas a querer más al acabártelo es lo que habla en un post hace poco Miguel Gorriz Leven Nutrición Deportiva lo comentaba y lo hablé con él y es algo que quizás he comentado en alguna ocasión también Miguel Florido ha hablado de ello el tema de la saciedad sensorial específica el cómo nos dejamos ese hueco para el postre el cómo esos dos sabores del helado que tú comentas al final te produce la preferencia el estímulo nos genera mayor gratificación entonces podemos dejar ese hueco al final o no dejar el hueco sino simplemente hemos terminado estamos saciados pero nos apetece al final es ese factor hedónico de la alimentación que pese a no tener hambre nos conduce a querer comer algo porque sabemos que está cojonudo simplemente y también me gustaría ya para acabar estamos haciendo al final un batiburrillo de temas y hemos hablado de la relación con la comida del descanso del fitness y los fines de semana etcétera pero me gustaría que acabemos hablando un poco sobre CrossFit porque no lo has contado en la introducción pero también si no me equivoco has sido monitor de CrossFit exactamente intruso por partida doble realmente fue una oportunidad que me surgió me lo ofrecieron un gimnasio que conocía tenían monitor se fue y tal y bueno me ofrecieron ser entrenador y como era algo que me gustaba y tal pues empecé ya llevaba tiempo practicándolo por mi cuenta aprendiendo acudiendo a bastante Fox y tal por todo por España en general por zonas así un poco más cercanas y me lo ofrecieron acepté y estuve realmente casi dos años aproximadamente simultaneando a la vez con el tema de la consulta presencial la verdad que fue una experiencia brutal me gustó muchísimo pero soy honesto no tengo formación en tema de entrenamiento ni ciencias del deporte ni TAFAD fui intruso durante el tiempo que me tocó porque me pidieron ayuda y me surgió la oportunidad y bueno aunque parezca un poco justificación y un poco contar la historia que mucha gente se cree que que todo se trata de querer echarle cara a la vida realmente para mí se puso un aprendizaje brutal y es una experiencia que la verdad que no cambiaría y no me arrepiento de haberlo hecho pero sí la verdad que el crossfit es otra de las cosas que me apasiona y bueno en verdad lo del intrusismo prácticamente es algo que está a la orden del día en crossfit y que no creo que nadie se vaya a extrañar por ello pero me gustaría hacerte la típica pregunta qué es mejor crossfit o el gimnasio tradicional yo es que ya sabes como un poco ahí somos muy parecidos quizás al tema de la polarización como la tendencia que tiene la mayoría de la gente un poco sentido común yo creo hoy en día yo para mí son dos disciplinas que son brutales me encantan las dos disciplinas yo no puedo decirte a ver tendríamos que hablar de contexto de individualización para qué persona en qué situación puede ser mejor crossfit o mejor fitness que buscas estética joder pues métete a fitness pero te gusta más entrenar con gente te mola el rollo de estar acompañado de entrenamientos en grupo con las clases colectivas pues crossfit qué nivel tienes qué es lo que buscas yo creo que al final depende mucho de los objetivos de cada uno para mí a mí me encantan las dos ahora estoy volviendo a hacer un poco más de crossfit estoy empezando a meter algún gozo a la semana también un poco por salud a nivel cardiovascular también porque el cuerpo estaba un poco oxidado y me pedía un poco ese plus es sudar un poco y exprimirte un poco más y hacer algo distinto también entonces yo no podría decirte es mejor esto o mejor lo otro dependería de la persona y yo aunque a veces sea muy hater con uno o con otros un poco también por picar y por ese sembrar un poco ahí de debate yo creo que son dos disciplinas que son que son súper buenas que son incluso compatibles de hecho para mí los mejores el mejor estado que puedo haber tenido a nivel de composición corporal fue precisamente practicando ambas combinando ambas entonces no podría decantarme te diría que depende mucho de la persona y del objetivo de la persona claro por ejemplo el tema que habla de si una persona busca estética o busca hipertrofia es mejor ir al gimnasio es mejor relativamente porque también hay que tener en cuenta la adherencia de esa persona y si a lo mejor no le gusta llegar al gimnasio y hacerse sus cuatro series de cada ejercicio con un minuto y medio de descanso con un Rear 2 y estar solo escuchando música pero si le gusta ir al bot de Crofi y entrenar con otra gente a largo plazo quizás vaya a ser mejor que vaya a Crofi porque también puede que genere hipertrofia porque lleva asociado también ese entrenamiento de fuerza aunque no sea lo óptimo pero lo va a mantener durante más tiempo es decir al final siempre influye en yo creo que en cualquier aspecto de la vida tanto en la dieta como en el entrenamiento como en el trabajo en los estudios que hagas las cosas bien pero que las hagas durante suficiente tiempo si haces algo perfecto pero lo haces durante una semana y te cansas no vas a tener ningún resultado se trata de eso al final de tener consistencia con respecto a tu objetivo y basando al final en esa construcción de un estilo de vida que sea saludable pero que sea sostenible lo que tú dices vale y entrando un poquito más ¿qué ventajas e inconvenientes le ves a cada uno? a Krofi y al gimnasio bueno tendríamos que hablar un poco también lo mismo de para qué persona en qué situación pero yo creo que la ventaja primordial que tiene Krofi es que estás con gente si te gusta socializar te gusta el picarte el tener buen rollo tal o si te gusta por otro lado el entrenar tú solo eres una persona que eres más solitaria o que te gusta concentrarte darle caña entrenas intenso o entrenas aunque sea una persona que entrena únicamente por hobby por pasar el rato se pasa más tiempo con el móvil que haciendo realmente un trabajo de intensidad si te gusta depende un poco de lo que busques yo creo que es un poco el mayor determinante ¿no? vale bueno también podríamos hablar aquí un poco sobre la complejidad de los ejercicios que al final Krofi tiene una curva de aprendizaje bastante más larga exactamente o sobre el tema de de digamos lo que estás trabajando en cada caso que son cosas diferentes a nivel de salud pero bueno esto creo que es algo que todo el mundo sabe así que tampoco vamos a incidir mucho más en ello y la siguiente pregunta que tenía que era la última era si crees que en algún caso podía ser mejor a nivel de estética el Krofi que el gimnasio y hemos hablado ya un poco del tema de la adherencia pero no sé si tú tienes aquí algo que añadir de si en algún caso a nivel de estética el Krofi puede ser más beneficioso que el gimnasio hasta cierto punto por ejemplo personas quizá que empiezan o personas que vengan con mucho sobrepeso quizá el cambio pueda ser más drástico a nivel de composición corporal a nivel de estética con Krofi porque inicialmente depende muchísimo de la intensidad de la clase de la programación de las clases de si haces solo clases colectivas o haces también entrenamiento aparte pero la intensidad inicialmente puede ser alta para esa persona y le puede hacer realmente si además le gusta tener una adherencia como tú decías muy alta y eso al final se traduce en resultados ¿no? Entonces un poco es lo mismo determinadas personas que puedan buscar ahí ese iniciarse en el deporte pueden ser más beneficiosos pero un poco yo creo que al final todo se reduce a esa preferencia individual esas prioridades y también mucho tema de expectativas hay que jugar mucho con que la gente hay que entender que la gente normalmente va con unas expectativas sobredimensionadas tanto a una cosa como a otra súper habitual pensar escuchar a la gente yo es que no me quiero poner muy fuerte yo es que sabes lo que cuesta ponerse fuerte sabes los años que necesitas de constancia de disciplina de sacrificio estamos hablando de palabras mayores y la gente se lo toma un poco a eso te llega a un asesoramiento y realmente no perdona vamos a ir despacito tienes que aprender mucho y basando en ese entrenamiento que a ti te genere la mayor adherencia posible vas a necesitar años para realmente conseguir el objetivo que tú tienes entonces las expectativas me parece que es otra de las cosas que quizá hemos hablado poco pero que es fundamental el trabajarlas con la persona y añadiría también el efecto de recompensa que tiene la percepción de un esfuerzo es decir al final nosotros para generar un hábito tenemos que sentir que tenemos una recompensa y por ejemplo en CrossFit veo muy beneficioso que cuando acaba un walk tú sientes que lo has dado tú y en el caso de entrenamiento de hipertrofia es cierto o sobre todo en el powerlifting por ejemplo en el powerlifting lo normal es que tú acabes y aunque el entrenamiento en realidad haya sido súper duro tú no tengas la sensación de decir estoy agotado porque es otro tipo de fatiga que no te hace tener esa sensación entonces si para ti es una recompensa tener esa sensación de que te has esforzado mucho de que lo has dado tú puede que el CrossFit también te motive más a seguir haciendo lo que es otro tipo de entrenamiento es lo que pasa con la congestión al final son reforzadores de la conducta el haberte exprimido en un entrenamiento de CrossFit y acabar sudando tirar en el suelo que encima te venga tu colega te abrace te aplauda tal eso influye mentalmente y eso te produce un reforzador para que tú es por lo que funciona CrossFit al final esa sensación de machacarte yo tengo la experiencia de aquí en la zona hay un que no es ni siquiera un box porque no tienen material de CrossFit es un gimnasio donde hacen entrenamientos en circuitos con el peso corporal y algún material aislado y la gente lo considera CrossFit lo tienen súper idealizado porque al final ¿qué pasa? este machaca la gente se machaca sale sudando sale reventada está en grupo y eso es un reforzador brutal de esa conducta de ese hábito y la gente se engancha es una de las cosas por las que CrossFit engancha y luego el tema de gimnasio tenemos el tema de la congestión hay gente que es incapaz de entrenar full body porque no siente congestión pero lo mismo de la manera full body se adapta más te produce más adherencia o te genera un mayor beneficio y un mayor estímulo pero como tú no sientes esa congestión te piensas que no estás entrenando entonces no tienes ese reforzador del hábito me gusta este comentario y vamos a ir ya llegando al final un poco de la entrevista así que ¿quieres decir algo que no te haya preguntado? creo que te he preguntado muchas cosas sí, hemos hablado lo que tú decías hemos hecho un poco batiburrillo porque me lío mucho y hablar y al final hablamos de mil cosas pero bueno yo creo que un poco resumiendo yo creo que por comentar un poco hay algo que la gente se quede un poco con algo resumen yo creo que la relación con la comida es clave y que para tener una relación saludable con la comida hay que tener una relación saludable con uno mismo está súper relacionado a imagen corporal súper relacionado al autoconcepto súper relacionado el autocuidado y súper relacionado también esa relación con el ejercicio todos son conceptos que interfieren que se relacionan y que hay que tener muy presente yo creo que últimamente la actividad que puedo tener en redes está súper enfocada al tema de psicología porque para mí ha sido un descubrimiento el ver la influencia que tiene la influencia que tiene en el fitness la influencia que tiene en nuestra relación con la comida en el factor de imagen corporal la de distorsiones que hay pues eso que configura al final un el proceso mental súper determinante yo creo que que influye muchísimo creo que creo que este mensaje puede ayudar a mucha gente simplemente con escuchar eso y otra cosa que seguro que puede ayudar a la gente y que es una pregunta que hago a todos los invitados es si puede recomendar un hábito o una acción que si nuestros oyentes la realizan si es un hábito día a día o si es una acción una vez vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida pero solo puede recomendar un hábito y el aspecto puede ser ya de salud o ya de cualquier otra cosa de que vayan a ligas más o lo que sea entonces ¿qué hábito o qué acción recomendarías? siguiendo un poco con la línea de lo que vengo comentando y lo que te he dicho un poco de ese tema de psicología que me atrae tanto y me está apasionando tanto últimamente lo voy a resumir en una sola palabra autocuidado si realmente haces las cosas por autocuidado al final vas a terminar generando ese reforzador de tu conducta vas a construir esos hábitos vas a sentirte mejor contigo mismo al final es autoestima al final es autoconcepto digamos que se desarrolla una serie de cualidades que te va a permitir también mejorar tus relaciones sociales mejorar tu tu sentimiento de autorrealización de cara a intelectualmente poder aprender más poder sacar estudios sacar lo que sea yo creo que son autocuidados es donde resumiría un poco todo todo lo que hemos estado hablando todo lo que yo considero que por lo que pasa ese equilibrio y esa ese crecimiento personal en torno un poco al fitness que es lo que nos ocupa y en cualquier aspecto en realidad el mensaje lo entiendo como quererse a uno mismo y demostrárselo porque muchas veces que precisamente estaba tenía mañana para subir una publicación sobre esto muchas veces decimos que por ejemplo una persona obesa se quiere a sí misma simplemente porque se acepta de esa forma pero creo que eso no es quererte porque si yo a mi padre lo veo que se está poniendo obeso yo lo que quiero es ayudarle para que no siga por ese camino porque cuando es contigo mismo es quererte y cuando con otra persona que quiere le deseas que no que no engorde es algo que es un poco engañoso es complejo pero sí yo creo que influye mucho el autoengaño de esa de querer ser indulgente con uno mismo y aceptarse tal y como estás pero también por comodidad es decir yo estoy ya así entonces ¿qué me sale más rentable? ¿aceptarme o cambiar? obviamente aceptarme yo me quedo como estoy sigo con mis hábitos de mierda sigo haciendo las cosas mal sin querer ser reduccionista ¿vale? con lo que supo en la obesidad que somos conscientes de ello pero yo creo que al final es eso el umbral de comodidad y zona de confort y por último contenido que recomiendes de libro blog canales de youtube podcast cuentas en redes sociales y también ¿a quién nominarías para venir al podcast? vale a ver tema de lo que hemos estado hablando un poco al principio yo creo que tienes esa inquietud de esas ganas de aprender vas a empiezas a seguir a gente por ejemplo alguien te empieza a seguir a ti hoy y va a acabar siguiendo a determinadas cuentas a raíz de compartirnos unos a otros que son cuentas que aportan que suman y que dan cierta calidad y entonces aportan conocimiento aparte de desde ese punto de vista de las redes sociales yo creo que tiene lo que hablábamos aparte de muchísimos libros de en español en inglés pues eso partiendo desde los más básicos como pueden ser de de Luis Jiménez de Aitor Sánchez el propio libro de Marcos Vasquez las pirámides de Eric Helms libros de Leigh MacDonald ya en inglés Asker Jukendrau todo el tema de Carlos Ríos al final es ir siendo un poco selectivo teniendo filtro ir acercándote a determinados profesionales y a lo que ellos van compartiendo y eso te va a ir conduciendo es como un pequeño hilo rojo ese que se habla tanto a nivel de relaciones de pareja yo hay veces que veo una publicación y si no me termina de convencer mucho el contenido que veo digo si realmente es bueno y si realmente me va a aportar voy a volver a encontrármelo y ya le daré una segunda oportunidad y si ya me la encuentro es que realmente tengo que seguirle tengo que tengo que darle esa oportunidad yo creo que que un poco eso a nivel de libros tenemos la suerte de tener muy buenos divulgadores buenos escritores que aportan bastante canales de YouTube bastantes también podcast es que es por no liarme a dar tanto nombre porque yo creo que los que más o menos te puedan leer y te puedan un poco seguir y escuchar tu podcast saben que un poco por donde por donde tomar hay un poco ese y de nominar a alguien nomina quieren nominar vale pues ya te comenté un poco por encima tengo bastantes personas porque gente que me gustaría escuchar que creo que aportan muchísimo que son bastante buenos en lo que hacen empezar por Xavi Ramírez que yo creo que no las he entrevistado biochemistry fitness imagino que le conoce es bioquímico técnico en dietética es un pedazo de crack sabe un montonazo luego también a Gonzalo Arias que es Gonzalo Argo en en redes que también lleva lo de PR mode planifica entrenamientos junto a Josemi que también me gustaría escucharlo si o ambos juntos o por separado porque la verdad que son dos pedazos de crack en temas de Gonzalo con temas de suplementación y nutrición y aparte tema de power entrenamiento de fuerza Josemi también es un pedazo de crack en ese sentido luego un poco por otro ámbito a Mario Redondo que es Mario PTF vale especializado de ciencia del deporte especializado en temas de ejercicio físico y cáncer le escuché en Málaga hace un par de años en una ponencia me pareció súper brutal creo que es una persona que la manera de transmitir que tiene y el trabajo que hace es encomiable un paciente oncológico por otro lado Walter Suárez que no tiene redes sociales para mencionarle no tiene Instagram pero para mí es una de las mayores eminencias que hay a nivel nacional entonces estas personas me encantaría poder escucharlas y luego también te voy a decir a dos personas que para mí son importantes lo que aportan la visión que tienen sin complejos que son Fabi Sanz no solo nutrición que es dietista nutricionista enfocado un poco a temas deportivos temas de crossfit muchísima relación con la comida también entrena entonces tema de vegetarianismo también es decir que da una visión súper a mí me gusta muchísimo y por último Elena Gamaza de Manzana Activa que me parece que no ha terminado todavía la carrera pero el aporte que hace en redes sociales es brutal tema de relación con la comida tema de trastorno de conducta alimentaria tiene su experiencia personal también transmite también de una manera que yo digo que es incomplejo porque es como realmente hay que hacer las cosas de manera natural y como transmite muchísimo creo que estos 7 profesionales que te digo son para mí gente que me gustaría poder escuchar y que sin duda aportarían muchísimo en una entrevista bastante que aportar voy a tener la agenda repleta porque la verdad que me gusta bastante la gente que han mencionado por lo menos los que conozco y por último ya en vez de que recomiendes a otros ¿dónde podemos seguirte y encontrarte a ti? vale pues nada lo que comentábamos al principio físico nutricionista sociales que donde más activo soy es en instagram en facebook publico poquito luego tengo mi blog dentro de mi página web donde tengo todo el tema de los servicios que puedo ofrecer y tal físiconutrifit.es y poco más ya te digo que un poco ahora estoy retomando el tema de los asesoramientos que lleva unos meses parado y empezando a reilusionarme otra vez a coger un poco la dinámica siendo consciente un poco de la limitación que me supone el trabajo a tiempo completo que tengo por otro lado que es otra obligación importante en mi vida pero bueno pensando un poco en darle un poco más de énfasis a lo que es mi vocación y mi pasión que es el tema de la nutrición el fitness el entrenamiento y demás pues seguro que te va de puta madre y dejaré aquí abajo todo el contenido que has recomendado y también tus redes sociales para que la gente pueda seguirte y tener más información sobre ti y bueno vamos a ir despidiendo darte las gracias otra vez porque al final nos hemos explayado hemos hecho un batiburrillo de cosas que no ha sido tu culpa ha sido yo que he preguntado sobre muchos temas diferentes ha sido un placer Carlos pues eso que muchas gracias y que ya sabes que estás invitado al podcast cuando quieras nada muchas gracias a ti por la oportunidad y por la paciencia también y nada lo hemos pasado bien hasta hoy pues nada un saludo y a seguir creciendo gracias gracias escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena chau 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 Gracias.